Aola Rojas compartió un vídeo a través de sus historias de Instagram en el que confesó a todos sus seguidores que tiene una lesión que le impide pararse totalmente erguida, pues, según ella, camina como, macaco. La periodista dijo que eso le pasó por entrenar más de lo que está acostumbrada, y aprovechó la presencia de un médico neumólogo en su noticiero para que la consultara. Resulta que ayer entrenando me lesioné la espalda, no me puedo poner derechita. Por fortuna, el doctor me va a canalizar con algunos colegas y me está ayudando para desinflamar, ¿verdad, doc? Paola Rojas confesó que ya no está en edad para realizar ese tipo de ejercicios y que fue un recordatorio para que le bajara a su intensidad. Eso me pasa por querer entrenar como si fuera chamaquita, digamos que fue un recordatorio de que ya se me acabó la pubertad, eso me pasa por querer hacer ejercicio como si tuviera los mismos 18 años que mis compañeras de clase. En fin, ya me curaré. A pesar de la lesión que tiene, Paola se mostró sonriente en todo momento y ha demostrado en múltiples ocasiones que aunque 2018 fue un año muy difícil para ella, tras divorciarse de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, actual comentarista de TV Azteca, ahora está mejor que nunca y disfruta mucho de su trabajo así como de sus hijos. Por su parte, Zague también comparte fotografías en sus redes sociales y dice sentirse en paz después de toda la tormenta que también vivió el año pasado. ¿Qué opinas de la actitud de Paola Rojas? Con información de clase e Instagram de Paola Rojas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!